Bienvenidos una semana más a All Rockola. Hoy nos quedaremos con un legendario cantante y compositor madrileño. A finales de la primavera del año 2002, el 6 de junio, se produce la explosión de un meteorito en el mar Mediterráneo, entre Libia, Grecia y Greta. El impacto sería similar al de una pequeña bomba atómica. El 6 de noviembre, la actriz Winona Ryder, conocida entre otras películas por Beetlejuice, es declarada culpable del robo de artículos valorados en 5.500 dólares, en una tienda de boutique de Los Ángeles. El 22 de diciembre, fallece el emblemático músico Joe Strammer, líder de la mítica banda The Clash. Se estrena la película de animación I-6, La Edad del Hielo, y el thriller español dirigido por Enrique Urbizu, La Caja 507. El que fuera líder del grupo Gabinete Caligari, Jaime Urrutia publica su primer álbum en solitario, de nombre Patente de Corso, que tiene, entre otros grandes temas, completamente feliz. Una carcajada surcó la madrugada, desde un vulgar cuchitril, era de un hombre sin rostro ni nombre, completamente feliz, con la mirada perdida. En una copita de anís, en un instante mágico y radiante, fue completamente feliz. Le delataban un hilo de baba y una expresión infantil. Entre gimoteos, juraba en arameo, soy completamente feliz, 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 feliz con mis sueños perdidos, que nunca llegué a conseguir. Mirad hermanos como un mil gusano, es completamente feliz. Y el sol salió a iluminar su sensación de felicidad. En la madrugada, sonó una carcajada, desafiante y febril. Era de un hombre sin nombre, que era feliz. Feliz, feliz sin sentido, sin causa ni motivo, completamente feliz. Feliz consigo mismo, sin misticismos, completamente feliz. 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 Feliz.